Ya sabemos lo que sufrimos, ya sabemos lo que pasó, hoy no quiero decir nada de esto Hoy quiero darle la gracia muchachos, quiero darle la gracia por este momento y este día Se lo dije en Brasil, se lo digo ahora Salgamos a disfrutarlo y juguemos como sabemos Hace mucho lo esperamos y no nos quejamos ni de los viajes, la comida o los hoteles, de la cancha De nada muchachos, yo tuve un sueño y no podía dormir Pero hoy ese sueño no va a ser una pesadilla Ni para los amigos, ni para la familia Este momento es nuestro, nosotros tenemos un objetivo Y hoy es el día, impagable este momento En ese momento teníamos un objetivo, teníamos un objetivo y damos un pasito a conseguirlo A un pasito y sabes que es lo mejor de todo, que depende de nosotros Depende de nosotros ganar esta copa Así que por eso, ahora vamos a salir, vamos a levantar esa copa La vamos a llevar para Argentina para disfrutar con nuestra familia, nuestros amigos La gente que bancó siempre a Argentina Y una cosa más, con esto termino, no existe la casualidad de muchachos Saben que, esta copa la teníamos que jugar Argentina Y Dios nos va a ayudar, Dios nos va a ayudar porque la tenemos que levantar acá muchachos Para que sea más lindo para todos Así que ahora salgamos confiados y tranquilos Que esta la vamos a llevar para casa Y Dios nos va a ayudar ¡Gracias!